El Titán Televisor ha regresado El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio 67 parte 3 de Skibri Toilet que quizás no te habías dado cuenta El Titán Cámara ha sido salvado pero no por quien esperábamos ya que fue el Titán Parlante el primero en tratar de detenerlo Sin embargo lo que tanto añorábamos terminó ocurriendo y el Titán Televisor regresó a Skibri Toilet para proteger a sus amigos y tener una lucha épica contra el Skibri científico Mientras todo esto ocurría varios secretos se escondían de fondo y quizás no te diste cuenta y eso será lo que te mostraré en el video de hoy y además que te explicaré todo lo que ocurrió para que así puedas entender mejor la historia oculta de esta serie Así que si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video No sin antes 35 mil likes y entonces suscribirse y activar la campanita si quieres que también explique el próximo episodio 68 cuando salga Y ya que hablamos de secretos hay un juego que oculta muchísimos de estos y me refiero a Alan Wake 2 en el que tendremos que resolver el misterio de unos asesinatos que están ocurriendo en un extraño pueblo y nos adentraremos en una dimensión paralela muy oscura llena de monstruos sombras y enigmas por resolver para poder escapar de allí Alan Wake 2 es tremendo juegazo que ha sido nominado a juego del año así que les recomiendo muchísimo probarlo así como yo hice en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado y también link a la descripción de este gameplay de Alan Wake 2 además del link para jugarlo Gracias a Epic Games por patrocinar esto Yo soy Jorge Sacciono 15 y comencemos con el video El Skibir y Científico ha sido derrotado En el nuevo episodio 67 y parte 3 de Skibir y Toilet vimos al inicio la continuación de lo que ocurrió al final del episodio 67 y parte 2 el cual ya analizamos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado pero básicamente lo que había ocurrido es que el Skibir y Científico había revelado que tenía una pantalla de televisor detrás de sus parlantes y con este televisor utilizó el poder de luz roja para obligar al Titan Camera a matarse él mismo cortando su cabeza Afortunadamente el Titan Speaker logró recomponerse a tiempo y agarró su brazo para detenerlo Sin embargo esto provocó accidentalmente que el Titan Speaker se lastimara a su hombro con esta sierra circular lo cual provocó que soltara al Titan Camera y este aprovechó a empujarlo hacia un lado y continuar cortando su cabeza pero el Titan Speaker no se iba a rendir no iba a permitir que su amigo muriera de esta forma así que sacó un cuchillo y lo clavó en la unión entre el brazo del Titan Parlante con este brazo de sierra circular que recordemos se lo había robado a un Skibir y Toilet es decir no era su brazo real así que fue una excelente idea por parte del Titan Speaker en arrancarle ese brazo para que así el Titan Camera no pueda continuar cortándose la cabeza a pesar de esto el Skibir científico seguía utilizando su poder de luz roja por lo cual seguía manipulando al Titan Camera en contra de su voluntad y ahora lo hizo golpearse con puño su rostro para así terminar de arrancarle su cabeza de cámara y en este momento al Skibir científico se le ocurrió una mejor idea utilizar el poder de luz violeta contra el Titan Camera para obligarlo a luchar contra su hermano el Titan Parlante cabe recalcar que estos poderes de luz no afectan al Titan Speaker debido a que ningún hombre parlante es afectado por los poderes de los hombres televisores como ya hemos visto hace mucho tiempo en el episodio 40 allí habíamos visto como el gran TV Man había utilizado su poder de luz blanca contra los Skibir y Toilet y el Titan Parlante a pesar de estar al lado de ellos no le afectaba en nada de esto ya habíamos hablado antes en el canal y esto se debe a que los hombres parlante no ven de la misma forma que pueden ver los hombres cámara o los hombres televisores ya que en realidad los hombres parlante utilizan la ecolocalización para poder visualizar su entorno es decir ellos si pueden ver pero observan todo de una forma distinta y es por esto que la luz de los hombres televisor no les afecta a ellos pero si les afecta a los hombres cámara y es por eso que suelen utilizar estos lentes protectores si te estaba pareciendo demasiado épico e interesante este episodio te invito a darle like a mi video ahora mismo y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en descubrir todos los nuevos secretos y explicaciones de Skibir y Toilet el Puff Cameraman al inicio del episodio se puso este lente protector y el Skibir científico le había arrancado este lente al Titan Cámara y por esto es que puede controlarlo sin embargo hay una excepción a esto que ocurrió en el episodio 39 cuando el hombre televisor utilizó esta luz azul para controlar a los Skibir y Toilet el Puff Cameraman y otro hombre cámara que también estaba por allí no se vieron afectados pero esto se debía a que el poder que utilizó ese hombre televisor servía para controlar a todos los que estaban enfrente suyo así que decidió controlar a los Skibir y Toilet para que se queden quietos y la orden que le habrá dado a los Kameraman es que sean libres y hagan lo que quieran ya que son sus aliados sin embargo lo que está ocurriendo ahora en el episodio 67 parte 3 es que el Skibir científico está utilizando esta luz color violeta contra el Titan Cámara para obligarlo a luchar contra su compañero el Titan Speaker al ver esto rápidamente el Titan Parlante coloca su cuchillo frente a su cabeza de Parlante para utilizar su poder de sonido y disparar su cuchillo directamente hasta el Skibir científico sin embargo el G Toilet seguía allí y no iba a permitir que esto ocurriera por lo cual disparó un rayo láser al Titan Parlante evitando que atacara con su cuchillo y también destruyéndole unos parlantes que tenía en la espalda esto dejó muy mal herido al Titan Parlante y el Titan Cámara aprovechó para tumbarlo de un solo golpe y empezó a pisotearlo brutalmente mientras el G Toilet se reía por lo que estaba ocurriendo y el científico también sonreía porque su plan estaba funcionando y el Titan Cámara estaba a punto de terminar de matar al Titan Parlante el Puff Grand Cameraman no podía permitir que esto continuara por lo cual se llenó de valentía y disparó con sus dos lanzacohetes a la pantalla del Skibir científico para tratar de destruirla lastimosamente esto no funcionó y no le hizo ni un solo rasguño al televisor si hubiera logrado destruirlo hubiera detenido el ataque del Titan Cámara al Parlante y hubiera sido un héroe a pesar de que no funcionó esto este Puff Grand Cameraman definitivamente es uno de los más valientes pues ¿quién se atrevería a atacar al Skibir científico teniéndolo enfrente? siendo que mide 30 veces más que él mismo y lo que más temía terminó ocurriendo pues el Skibir científico volteó a ver al Puff Grand Cameraman lo cual significaba para el Puff que todo había acabado sin embargo algo extraño ocurrió y la pantalla del Skibir científico recibió un ataque que la dañó un misterioso cuchillo había impactado sobre su pantalla lo cual provocó que el Titan Cámara volviera en sí mismo y detuviera los pisotones al Titan Parlante y cayó a un lado el Titan Parlante se levantó un poco y junto al científico y al G Toilet voltearon a ver de quién se trataba y era un humo negro inmenso y hasta habían truenos dentro de este humo y se logró escuchar la majestuosa voz del Titan Televisor que ha regresado las palabras que dijo este Titan solo se pueden entender si ponemos el video al revés ya que de esta forma hablan los hombres televisores y lo que dijo en ese momento fue lo siguiente le advirtió al científico que está a punto de morir por su mano el G Toilet al darse cuenta que se trataba del Titan Televisor le dijo al esquivri científico que todo estaba perdido y mejor huir de allí por lo cual sin pensarlo dos veces salió volando y el esquivri G Toilet escapó sin embargo el científico ya no podía escapar teletransportándose debido a que su pantalla estaba rota este televisor era el que le daba los poderes de los hombres televisores y ahora ha perdido esta habilidad de teletransportación y fue en este momento el que el científico sintió el verdadero terror pues el Titan Televisor estaba a punto de partirle toda su madre al científico no le quedó otra opción que prepararse para la batalla y sacó todos los brazos y pinzas que tenía escondido el Titan Televisor le dijo otras palabras al científico que fueron las siguientes y del gran humo negro salió una espada gigante morada y eléctrica que en realidad era una cuchilla que pertenecía a la mano del Titan Televisor el cual ha regresado mucho más poderoso que antes debido a que desde que desapareció en el episodio 47 fue reparado y mejorado durante todo este tiempo hasta que al fin 20 episodios después ha regresado mientras salía caminando de este humo negro empezó a recibir muchos misiles que eran ataques del esquivir científico pero nada de esto le hacía ni un solo rasguño pudimos apreciar como el Titan Televisor ahora tiene múltiples pantallas una en su cinturón otra en sus hombros e incluso en su cabeza tiene unas pantallas detrás de su pantalla principal de seguro esto es así debido a que si en el futuro vuelven a romperle la pantalla delante tiene otra pantalla detrás como haz bajo la manga por emergencias para que no le vuelva a ocurrir lo que le pasó en el episodio 47 el Titan Televisor se acercó hasta el esquiviri científico y con la cuchilla de su mano le cortó todos los brazos del lado derecho del esquiviri y luego con la misma cuchilla le quitó todos sus brazos izquierdos en este instante podemos ver mejor la forma del cuchillo que le lanzó el Titan Televisor hace un rato al científico y vemos que tiene una forma como de anillo en el centro lo cual descarta la teoría que me dijeron algunos de ustedes acerca de que este cuchillo era el mismo que le clavaron al Titan Televisor en el episodio 47 pero esto no es así ya que si pausamos ese episodio podemos ver como el mango del cuchillo no tiene esa forma de anillo luego de esto el Titan Televisor le arranca la pantalla que tenía el esquiviri científico y luego de esto el Titan Cámara procede a utilizar el mismo poder de la TV Woman que es provocar que el esquiviri se incendie aunque a diferencia de la TV Woman este poder es con luz roja mientras ella era con luz naranja mientras el esquiviri científico se estaba quemando el TV Man se dio cuenta que aún no moría e incluso le dijo lo siguiente al ver que incendiarle su rostro no era suficiente el Titan Televisor procedió a atravesarle la cabeza con su espada sin embargo parecía que aún resistía por lo cual tuvo que utilizar el poder del reactor de su pecho y lanzó un gran rayo láser de color violeta lo que ahora sí provocó que muriera el esquiviri científico provocándole un gran hueco en su rostro al terminar el ataque se logró ver que este esquiviri científico era hueco es decir pareciera que fuera un cascarón creado con partes robóticas debido a esto muchos llegaron a teorizar que tal vez este esquiviri científico era un impostor similar a como ocurrió con el esquiviri y Toilet en el episodio 65 que en realidad dentro de este esquiviri había otro esquiviri que se estaba haciendo pasar por él en este caso también dentro del esquiviri científico había alguien más pero se trataba de él mismo pero en su forma original déjenme explicarles mejor todo esto este esquiviri científico está hecho de muchas partes robóticas no porque sea un impostor sino más bien porque dentro de este esquiviri científico gigante se encuentra el esquiviri científico pequeño real ya que recordemos la primera vez que apareció este personaje fue en el episodio 16 y era del tamaño de un inodoro normal luego lo vimos crecer un poco en el episodio número 30 pero aún seguía siendo mucho más pequeño que ahora en el 67 y esto se debe a que él creó un robot gigante para ser más poderoso y controlarlo desde dentro es decir el verdadero esquiviri científico sigue siendo pequeño pero está dentro de su robot gigante controlándolo para ser mucho más poderoso y ahora que el titán televisor quemó su rostro lo atravesó con la espada y le disparó con el rayo láser de su pecho acaba de destruir la carcasa del esquiviri científico la parte robótica pero también acaba de destruir al verdadero esquiviri científico pequeño que está dentro de él ya que justo después de darle con el rayo láser se ve como dentro del hueco del esquiviri científico algo empieza a explotar ese algo sería el verdadero esquiviri científico pequeño que acaba de morir aunque aún existe la pequeñísima posibilidad de que haya sobrevivido y tal vez el verdadero esquiviri científico pequeño estaba más abajo del robot y haya podido escapar a tiempo aunque en realidad no creo en esta teoría y pienso que de verdad acaba de morir el esquiviri científico tanto su versión real como su robot pero te invito a escribir aquí abajo en los comentarios que crees tú que haya ocurrido yo seguiré creyendo que acaba de morir el esquiviri científico definitivamente también debido a lo que Danfog colocó en la descripción de este episodio pues puso que todos tienen una debilidad y la debilidad de este esquiviri científico sería su verdadero cuerpo pequeño que está dentro de él y que ahora acaba de ser eliminado incluso justo después de acabar de atacarlo el titán televisor pronuncia otras palabras que dicen lo siguiente prácticamente nos está confirmando que al fin lo logró al fin terminó de matar por completo al esquiviri científico así que lo más probable es que sí haya muerto para siempre con esto ya sólo queda al esquiviri G Toilet para derrotarlo y así no quede ningún otro líder supremo de los esquiviri Toilets aunque aún están los esquiviri Astro Toilets que podrían estar formando otro grupo desde que se rebelaron contra el G Toilet y el científico en el episodio 60 no sabemos lo que ocurrirá a continuación pero lo que sí sabemos es que el titán televisor ha rescatado a sus amigos ha llegado justo a tiempo y posiblemente ahora los agarrará y teletransportará a cada uno a sus bases secretas para que así sus compañeros speaker man y camera man puedan reparar a cada uno de sus titanes y luego de esto serán los tres titanes que unirán sus fuerzas lucharán juntos para acabar de una vez por todas con el malvado ejército de los esquiviri Toilets si en este video hubo al menos un secreto que no te habías dado cuenta te reto a darle like a mi video ahora mismo recuerda que si llegamos a 35 mil likes te traeré más explicaciones y secretos de los nuevos episodios que vayan saliendo y no olvides suscribirte y activar la campanita para ser de los primeros en ver todo esto no olvides entrar al link de la descripción para ver mi gameplay de Alan Wake 2 ya que me apoyarías muchísimo yo soy Un saludo a todos y adiós